Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a dar los primeros pasos con BitBlock que es la plataforma de BQ para programación y robótica simple y fácil. Si entra... Como os he dicho, tenéis que usar el Chrome, no vale otro. Y luego, puedo meteros en un aula, pero no quiero meteros en un aula. Quiero que cada uno tenga su idioma independiente. Entrar a BitBlock. Con la cuenta de Google, pero la cuenta del instituto no os deja, ¿vale? Como no os deja... Yo estoy ya en mi cuenta. Ahora lo hacéis. Voy a tardar un momento en hacer programa, ¿vale? Fijaros y ahora lo miráis. Nuevo documento, BitLorRobot y no me sigáis otra vez. Miradme ahora. Ya tarda tres segundos en explicar la interfaz. La interfaz tiene aquí. Hardware que puedo meter. Bloque para programar. Diagrama. Información de documento. Placa. La nuestra es esta. Zoom Core 2.0. Ahora está en la placa. Puedes poner todos estos dispositivos y alguno más, ¿vale? Yo le he puesto un LED. Y está aquí. ¿Vale? Y lo he conectado al 7. No tiene Zoom. No me gusta que no tenga Zoom. Esto va con una conexión nada más. No hace falta poner más nada. Ya está hecho el hardware. Sí, ahora voy al software. Software por bloque. Componente. No hay, al iniciar, no quiero hacer nada. Solo quiero el buque principal, que es el loop. Lo que se va a repetir siempre. Y puedo hacerlo con simple. ¿Cómo? Sigo. El software es tan fácil como encender el LED. No hay que decirle qué número es, como en Arduino. No hay que decirle nada. Esperar. Que eso está en control. ¿Cuántos milisegundos? Mil. Yo, como no preguntáis, este simulito. Y ahora, el que me haga esto... Mal. Si lo tiene aquí y lo puede suplicar, mejor. ¿Vale? Y aquí pongo y lo cambio. Claro, de encender a apagar. Ahora, os he dicho, tenéis que tener el Chromium. Si no lo tenéis, lo instalamos en un momento. Le voy a dar a compilar. Aquí es verificar, compilar. Aquí pone compilar. Menos más. ¿Quién es pilar? Bien, funciona. Y ahora lo voy a subir, ¿vale? Para subirlo, primero lo conecto. Los drivers... ¿Alguien me puede decir que son los drivers? Nadie lo sabe. Un programa que tiene que tener instalado para que se conecte con el dispositivo nuevo que tú pones. Esto tiene un botón de encender que no lo he dicho antes. Si no lo encendéis, no funciona. ¿Vale? ¡Ah! Había asustado. Pero por mi cara, más que por el grito. Le doy aquí a subir. Y me sale esta ventanita que pones Zoom Core 2.0 con 11. Conecta. Se hace así, pli, pli. ¿Vale? Ya está. Pácil, ¿no? Vamos a ir rápido con esto porque... ... Y me sale?